Gracias, señor presidente, señorías. Dar la bienvenida a quienes hoy nos acompañan, a las mujeres y a los hombres que hoy están aquí con nosotros. Voy a intentar ser clara y muy precisa con esta moción que presentamos. Es una moción presentada a petición de las asociaciones de mujeres de la región de Murcia y de la red feminista de la región de Murcia. Una moción, además, compartida con el Grupo de Izquierda Unida y que, por lo tanto, es una iniciativa de las mujeres y de los hombres que entienden que la lucha, además de estar en la calle, también está aquí, en los parlamentos y en los lugares donde se aprueban medidas y leyes que luego afectarán a sus proyectos de vida. Hoy voy a defender esta iniciativa para que se retire el anteproyecto mal llamado de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del No Nacido y de la Mujer Embarazada. La voy a defender con gran convicción como mujer, como feminista y como política del Partido Socialista. Como mujer porque creo en la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre su proyecto de vida. Y considero un despropósito que en el contexto de crisis esté siendo aprovechado por ideologías ultraconservadoras para imponernos un programa claro de recortes en derechos sociales y en libertades individuales. Como feminista, por supuesto, porque creo que las mujeres hemos recorrido ya un largo camino en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y continuaremos luchando frente a toda ideología, religión o gobierno que trate de imponer sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos sus normas morales, vulnerando nuestros derechos y el que podamos ejercerlos con autonomía y con libertad. Y como diputada, como política, sí, señor, sí, señor, yo entiendo, entiendo que, entiendo, y siento mucho que la naturaleza no les haya dotado de útero y que desarrollen esa envidia a la maternidad. Pero yo creo que se equivocaba cuando nos hablaba de la envidia del pene. Yo creo que es la envidia a la maternidad y que lo siento no porque ustedes la sientan, lo siento más que nada porque pretenden desde esta frustración imponer su moral a las mujeres de esta región y de este país. Por eso lo siento. Y defiendo, y defiendo. Señora Clavero, interrumpa su discurso. Guarden el respeto debido a quien está en el uso de la palabra. Puede continuar. Yo lo respeto mucho. Ustedes a las mujeres no. Señor Luengo, le llamo al orden. Guarde silencio. Y defiendo esta iniciativa también como diputada, como política socialista, porque el Partido Socialista Obrero Español tiene la obligación con la sociedad, con la libertad y con las mujeres de plantear una batalla frontal contra cualquier regreso hacia el pasado y que ha demostrado ser garante en sus gobiernos de los derechos de las mujeres, convirtiéndonos en referentes en la lucha por la igualdad a nivel internacional. Y voy a defender esta iniciativa también, por supuesto, porque creo en la ley vigente, porque ha demostrado que funciona, porque reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente dentro de unos plazos razonables, porque es conforme a la Constitución española, porque es compartida por la gran mayoría de países europeos, porque es fruto del consenso social entre los españoles y las españolas, señores diputados, que ustedes quieren romper y porque, ante todo, es una ley eminentemente preventiva, eminentemente preventiva y de salud sexual y reproductiva, objeto que queda totalmente fuera de la ley que ustedes proponen en la actualidad. Y voy a comenzar diciéndoles y recordándoles para qué les dieron el voto los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, porque parece que lo han olvidado. La mayoría parlamentaria del Partido Popular tuvo un marco muy claro. Fue un voto que la ciudadanía les prestó para salir de la crisis. En la ilusión, por supuesto, de que su cercanía a la toma de decisiones económicas pudiera hacer que fluyera el crédito y que se creara empleo, muy lejos de la realidad. Fue un voto muy alejado, mucho, del apoyo a sus coordenadas religiosas e ideológicas, aunque muchos ya sabíamos que ustedes acabarían cayendo en la tentación de usar su mayoría para implantar su programa moral, un programa moral poco o nada compartido por la ciudadanía. Por tanto, desde el principio debe quedar claro y debe quedarles claros a los ciudadanos de esta región que si esta ley acaba aprobándose, una mayoría otorgada para fines muy distintos va a ser usada para imponer a la generalidad de la gente de este país una moral no compartida, que implica su programa electoral. Precisamente, solo han cumplido una cosa del programa electoral, que es esta. Es esta, además, muy lejos de lo que pone en el texto que ustedes presentaron a los ciudadanos. Esta pérdida de libertad implica, además, una inseguridad jurídica para las mujeres y unas consecuencias lamentables, sobre todo para las mujeres más pobres. En cualquier caso, yo les invito a que ustedes nos intenten convencer y no vencer, nos intenten convencer y nos expliquen por qué una ley, la de plazos, aprobada con el máximo consenso, homóloga a otras de nuestro entorno europeo, que ha hecho descender el número de abortos en un 6% por primera vez en la democracia y, por tanto, que está cumpliendo su función y su objetivo, por qué hay que cambiarla por una de supuestos, muy restrictiva y que está siendo la merreír del mundo entero. Explíquenos por qué tenemos que estar de acuerdo con una reforma que volverá a poner en peligro la vida de muchísimas mujeres al abocarlas a la práctica del aborto en la clandestinidad y nos alejará nuevamente de los países más avanzados de Europa y la tónica general de regulación del derecho de interrupción voluntaria del embarazo mediante plazos razonables y no tanto de supuestos en los que las mujeres tengan que justificar, tengan que dar causas de por qué quieren interrumpir voluntariamente su embarazo. Y explíquenos por qué derogar una ley, la actual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que pasó por los órganos consultivos correspondientes, que lleva tres años de recorrido, en los cuales puede juzgarse que su funcionamiento ha sido bueno, puesto que ha frenado la previa inseguridad jurídica de los antiguos supuestos, que ha evitado abortos de larga gestación, que ha protegido a las menores con riesgos específicos y que ha disminuido el número total de abortos. Explíquenos, para que nos puedan convencer y no solo vencer, por qué sustituir una ley que es homóloga al resto de las europeas y que consagra la libertad de decisión de las mujeres para proseguir o no con su embarazo durante las primeras 14 semanas. Y explíquenos también por qué eliminar una ley que funciona, que es eficiente, que es prudente y que es segura. Y explíquenlo bien, explíquenlo bien, porque no solo tienen que convencer al 80% de la sociedad española, sino también a sus homólogos europeos, que sostienen que ese texto criminaliza la libertad de las mujeres y fomenta las desigualdades. Su moral no puede legislar, señor Segado. Su moral no puede legislar. Y deben explicarlo muy bien, porque también deben convencer a muchos de sus compañeros y compañeras de filas, porque no tienen consenso ni siquiera dentro de las filas populares. Que piensan, que piensan que este es un atentado contra los derechos civiles y sienten un gran desencanto que están llevando a su partido hacia el ala más ultraconservadora, cargándose una opción política con la que se identificaba parte del electorado. Y sus homólogos europeos piensan que este texto criminaliza la libertad de las mujeres y fomenta las desigualdades, que eso sí que han sabido hacerlo muy bien en estos dos años. A mí solo se me ocurre que ustedes lo hacen por una cosa, porque por sentido común evidentemente no, porque la ley no funciona evidentemente no, porque no haya cumplido sus objetivos de reducir el número de interrupciones voluntarias, evidentemente no. Solo se me ocurre que ustedes quieren crear un problema artificial para desviar la atención de los problemas reales que vivimos en nuestro país y que vivimos en nuestra región y que viven en sus filas el Partido Popular de la región de Murcia. Ese es el único pretexto que se me ocurre por el que ustedes pueden poner este velo y pueden llamar la atención con una ley tan injusta. En cualquier caso, espero que con sus argumentos pueda convencernos a las mujeres de esta región y no solo vencernos con sus votos en esta Cámara. España ha pasado en dos años de ser modelo y referencia en el derecho a la salud de las mujeres, gracias a la legislación vigente, la que ustedes quieran derogar, a los planes contra la violencia de género, en los cuales ustedes no invierten, los programas a favor del derecho a la salud sexual y reproductiva, en los que ustedes no creen, y a los avances en el derecho a la igualdad, a quedarse totalmente fuera del sistema de libertades y derechos de la Unión Europea. Señores diputados del Partido Popular, mucho más sentido común tenía Viviana Aido, la señora Viviana Aido, que usted, que usted, Víctor Manuel. Y a los avances, señores diputados, céntrense, céntrense y céntrense en luchar contra todo lo que no permite a una mujer una maternidad libre. Céntrense, porque tenemos que tener las mujeres la posibilidad, le gusten a ustedes más o lo puedan controlar más o menos, ya les digo que siento mucho que no tengan útero y que no puedan ser madres, lo siento muchísimo, pero céntrense en poder otorgar a las mujeres la posibilidad de ser madres todas las veces que quieran, pero solamente las veces que quieran. Y preocúpense de que toda criatura nacida, que de eso se preocupa un poco últimamente, tenga acceso en condiciones dignas a alimento, a vivienda, a sanidad, a educación y a cuidados. Preocúpense de eso. Y preocúpense también, como cargos públicos, de velar y de apoyar a las mujeres que quieren ser madres con empleo y con políticas de bienestar, en lugar de condenarlas al paro, a la pobreza, que es lo que están consiguiendo con sus políticas y con sus recortes. Y preocúpense bien de todo esto, porque su anteproyecto pretende basarse ante todo, ante todo, en una supuesta defensa por la vida. Pero lo dice un Gobierno, el del Partido Popular, que impone políticas laborales injustas, recortes en el acceso a las escuelas infantiles, que niega la ampliación del permiso de paternidad, que trata de forma injusta y moral a las personas inmigrantes, que limitan el acceso a la reproducción asistida a todas las mujeres, porque ahora se les ha antojado a los señores del Partido Popular que las mujeres solas o las mujeres lervianas no pueden tener hijos porque si no hay varón. O sea, es una condición indispensable que haya varón. Esa es la defensa por la vida que hacen ustedes. Y preocúpense, sobre todo, de no seguir eliminando servicios básicos, esenciales, además de los recortes en dependencia y sanidad. Un Gobierno, el del Partido Popular, el de ustedes, que permite que más de 200.000 niños en España estén en el umbral de la pobreza en nuestro país. Y un Gobierno que en dos años, en dos años nada más, ha situado a España en el segundo lugar, en el segundo país con mayor desigualdad de la Unión Europea. Un Gobierno ha comentado la violencia de género. Un Gobierno que no apuesta por invertir en las políticas de igualdad. Un país, un Gobierno que ha conseguido que en dos años aumente la brecha salarial de género en nuestro país. Un país que quiere defender la vida en potencia, pero que se olvida de la vida en acto. Miren, si quieren pueden tomar nota y si no, atiendan. A ver si lo entienden. Yo intento convencerlos, yo intento convencerlos. Ya les venceremos en las siguientes elecciones. Miren, para alucinar el número de interrupciones voluntarias de embarazo, hay que poner en marcha como mínimo las recomendaciones internacionales. Y estas recomendaciones internacionales hablan de una buena educación sexual, de medidas para la educación sexual y del fácil acceso a métodos anticonceptivos que, además, sean seguros, que sean accesibles. Recomendaciones que este anteproyecto no contempla. Este anteproyecto tampoco las contempla. ¿Estoy diciendo algún pecado para las filas populares? Realmente, realmente, con ustedes estamos viviendo un maratón en el túnel del tiempo. Si esta iniciativa saliera adelante, les informo de que en España sería prácticamente imposible abortar legalmente. Y más del 90% de las mujeres abortaría de forma clandestina, porque seguirían abortando les pese más o les pese menos. O fuera de nuestras fronteras, las que pudieran pagárselo. Como en el franquismo. No sé si les suena. Que no sé si es lo que quieren. Y las poquísimas mujeres, las poquísimas mujeres que estuviesen cubiertas por la ley, las poquísimas mujeres cubiertas por la ley, que pudiesen… SEÑORA RAVERO, guarde un momento de silencio. Continúe. Las poquísimas mujeres que estuviesen cubiertas por la ley, por su ley, tras la carrera de obstáculos, de informes y contraindicaciones a las que se verían sometidas, tendrían que interrumpir su embarazo, habiendo cumplido muchas semanas de gestación. La aplicación de esta ley, señores diputados, va a suponer un grave calvario para las mujeres, incluso cuando estén dentro de los supuestos en los que se les permiten abortar. Un verdadero sinsentido en pleno siglo XXI. Posee alguien en esta sala que todavía no lo sabe. Es en los países con leyes restrictivas y sin políticas de educación sexual y reproductiva, donde se incrementa el número de abortos inseguros. Es en esos países donde las mujeres arreglan su salud y su vida en la clandestinidad. Y este proyecto de ley lo que hace es situarnos junto a estos países, incrementándose con su aprobación los riesgos para la salud de las mujeres españolas, especialmente de las más pobres, que no podrán irse al extranjero a abortar en condiciones seguras. Sé que les importa poco. Sé que debe ser difícil también ser hoy mujer en el Partido Popular, pero son muchas y son muchos los hombres y las mujeres que están siendo valientes en sus filas y están rompiendo el silencio. Sé el difícil papelón que tienen que estar viviendo. Lo sé porque no es la primera vez en la historia que los hombres buscan en las mujeres a sus aliadas para legitimar unos ataques contra las propias mujeres. Pero, compañeras de todas las filas políticas, compañeras también del Partido Popular, os pido que defendáis vuestros derechos por encima de todo, que no seáis cómpleces, que nos aliemos entre todas para no consentir el mandato patriarcal que se imponga sobre nosotras, porque aquí finalmente la ideología es una, la patriarcal. Que luchemos contra quien sea, que seamos valientes, que nos unamos, que seamos conscientes de esto y que le digamos a cualquier partido político sea el que sea, que las mujeres no somos moneda de cambio de ningún Gobierno. Que el intercambio de princesas, que el intercambio de princesas terminó. Terminó hace mucho tiempo. Además, y voy terminando, voy terminando. Voy terminando. Sabemos que con… entendemos que debe existir voluntad política, voluntad política para llegar a este acuerdo, para no retroceder y para seguir avanzando en materia de igualdad. Y esto es lo que las mujeres murcianas y las mujeres socialistas de la región les pedimos. Pero vista la enmienda a la totalidad que ustedes nos presentan, sé que ustedes no van a tener esa voluntad política ni esa valentía necesaria. Miren, en este país la libertad de elegir ser madre es una libertad admitida por más del 53% de la población española. Y las mujeres españolas nos sentimos en este momento muy agredidas y entre todas vamos a derrotar esta ley, esta ley que ustedes proponen y que ustedes preparan. Porque no tienen derecho a convertir las convicciones religiosas y morales en fundamentos de la ley común. No es bueno legislar… Parde en silencio, señorías. No es bueno legislar, señores diputados, contra algo que funciona. No es bueno. Gracias. Turno de presentación de la enmienda de la totalidad formulada por el Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Fernández Delgado. Gracias. 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 Gracias.